¿Qué es el problema económico? Yacimientos fiscales, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Creemos que ambas empresas necesitan una reestructuración, una modernización. En general, todas nuestras empresas estatales, ya que la economía boliviana en un 70% está en manos del Estado y es necesario que este aparato administrativo del gobierno cada día vaya actuando con tecnología, con nuevas técnicas de administración y sobre todo siendo empresas modernas, rentables y capaces. Gracias por ver el video.